Y hace que no me tomes a jodir, jodir a ver Y hace que no me tomes a jodir, jodir a ver Y hace que no me tomes a jodir, jodir a ver Y hace que no me tomes a jodir, jodir a ver Y hace que no me tomes a jodir, jodir a ver Y hace que no me tomes a jodir, jodir a ver Y hace que no me tomes a jodir, jodir a ver Mere, mere, mere irade